Cuando ya el estudio deja de pagarle su sueldo mensual o como fuere, o semanal, y de pronto les deja tirados prácticamente en mitad de la calle, como dejaron al personaje de Gloria Swanson. A partir de ahí empiezan las grandes historias de los juguetes rotos, de las... comenzamos a conocer gente que cae en las drogas, que bebe como cosacos y que empieza a tener graves problemas. Es que se produce tanto Eva el desnudo como el crepúsculo de los dioses en un momento muy concreto de la historia de Hollywood, que es cuando la televisión empieza a arrasar con todas las audiencias y la gente ya no quiere ir a los teatros tanto como antes, ni quiere ir al cine tanto como antes. Y entonces aparecen estas dos películas que miran eso por dentro. Claro, por eso la industria no quería que salieran estas películas adelante. Solamente le faltaba esa mala publicidad. Yo creo que lo único en lo que la película se queda disfasada, aparte de naturalmente los registros de edad que han ido cambiando, como ya hemos dicho, es decir, que ahora los 50 no es los 50 del año 50, pero también en el hecho de que en la industria del cine a mí me parece que con ojos actuales quedan mal paradas. Es decir, el hecho de que las personas sean apreciadas mientras son útiles y despreciadas cuando dejan de serlo, no es un fenómeno exclusivo del mundo del cine. Y no se hace tampoco con especial crueldad en la película. Hay papeles como el del propio Cecil B. de Mil, que es capaz de comprar cuatro coches para no ir su sensibilidad, o para no decirlo, la vieja gente que está en los estudios y que sigue adorando a Gloria Swanson. Y me llevas toda la razón. Claro, pero en aquel momento en el que había tanto glamour alrededor de todo era maravilloso, todo era perfecto, todo eran grandes vidas, Hollywood era un lugar excepcional. Tal y como en nuestra actualidad, el trato es modélico. Lo que produce la película al verla hoy es que has asistido, ha habido una generación que ha asistido al nacimiento de un fenómeno fantástico como fue el cine y prácticamente a su desaparición en menos de un siglo, en nada, en seis, siete décadas. Eso es tremendo, o sea, que ha vuelto otra vez, es como Egipto, vuelve otra vez las arenas del desierto y se han llevado todos los platos y ya no existe la metro, que luego fue Lorimar, prácticamente ha desaparecido. Es que el cine, aunque parezca una broma, pero es verdad, el cine hoy es una cosa que te dan cuando compras un periódico los domingos. Esas son las películas, te las dan en un DVD y te dan la mayoría de las películas que hicieron en Hollywood. Y eso, para eso está quedando, o sea, que es algo que ha tenido una vida muy fugaz y muy breve. Entonces, cuando tú ves aquello que se levantó en aquel lugar, en el fin del mundo, en la costa del Pacífico, en un sitio que llamaban Hollywood, y que allí fueron gentes de todo el mundo, donde, por ejemplo, el sitio ese que sale donde la vuelve a encontrar y va a comprar los cigarrillos, Schwartz, yo llegué a ver, porque se cerró en el mismo año que estuve yo allí con Enrique Herreros, que fue el 83, se cerró, nosotros estábamos en febrero, dos meses después, allí le di un ataque al corazón, por ejemplo, a Scott Fitzgerald, en ese lugar. Entonces, todo eso ya no existe, el Garden of Alá, todo eso... El Garden of Alá. Claro, ahora es un banco, todo ese mundo... Menudo golferío en el de Garden of Alá. Y todos estos, y Hamet, y toda esta gente, bueno, y Romano, podríamos decir, Romano, ya no existe, ya eso, fíjate tú, aquí hablan también de esas cosas, bueno, y Perinos, y todo eso, y Sardis, que está en Nueva York, es lo único que queda también de esa época neoyorquina, prácticamente. Pero en Hollywood había más, y han ido desapareciendo, sigue habiendo palmeras, y sigue habiendo esos cielos azules, y el cartel de Hollywood, que es curioso, que sigue siendo el mismo cartel, prácticamente, y en el mismo sitio, ¿no? Entonces, el haber podido vivir, y cómo eso ha desaparecido, porque el Hollywood de ahora no tiene nada que ver con el Hollywood de antes, eso es, ni los ejecutivos, de momento las empresas grandes son de japoneses, y los ejecutivos, no es que no sepan quién era Billy Welder, no saben quién es Coppola, no tienen idea de algo que no haya pasado antes de ayer, sí, sí, diez años atrás, Titán, probablemente. Que cómo será el de ahora, si antes, y hace ya 60 años, las cosas serán así, ¿no? Lo que pasa es que esta película, y además de eso, está hecha con amor, y eso se nota, aparte del cinismo y de todo. Bueno, dime un momento que elijas que no sea el del foco, cuando dice, a ver, a ver, muévelo. Pues, mira... Ni que sea tampoco cuando hace así el micrófono, qué horror. No, eso está muy bien. Cuando pasa el micrófono la jirafa y hace... A la pluma del sombrero, eso es fantástico. Sí, eso de... Con que... No, me voy a quedar con el final, cuando ella se desenfoca, haciéndole así a la cámara una especie de hipnosis, no sabes si magnética, que es lo que pretende, pero en todo caso, cómo se va difuminando, se pierde la película, se pierde Hollywood, y se pierde ya como la memoria. Parece como el auténtico final. Ella, eso, difuminándose y yéndose... Algo de eso, que lo hablé yo con él, lo utilizó Fernando Fernández Gómez en el viaje a ninguna parte. Pierden la memoria, no saben si han ganado un premio o no. Me acuerdo cuando pudieron aquel premio, el personaje de López Báez, que están desdibujados. Y eso me acuerdo que me decía Fernando, que le había influido mucho. Esa película influyó en mucha gente del cine, claro. Bueno, para ti, Don Luis. Pues mira, para mí, quizás ya las que hemos comentado del foco que a mí me fascina, hay una que me gusta mucho, que es en la extraña y surrealista fiesta de Nochevieja, cuando de repente se ve un primer plano de William Holden y se da cuenta con Max al fondo, de que eso es lo que a él le va a tocar. O sea, que él ha apostado por una vida en la que terminará, poco menos que haciendo fiestas de ese tipo y lavando vasos y sirviendo mesas para fiestas inexistentes. Y entonces decide irse, huir de ese mundo, salir a un mundo real y se queda enganchado por la cadena del reloj en la puerta cuando trata de salir, como diciendo, me quiero ir. Y aquí los lujos son los que me atan. Es decir, todo el precio de mi venta, que me he vendido por un precio, me he vendido por trajes, me he vendido por relojes, me he vendido por pitilleras. Eso es lo que me atan, ¿no? Y el desprecio con lo que él suelta la cadena del reloj y trata de buscar la libertad. Inmediatamente después, acto genial, el diluvio. Fuera de ese refugio, está lloviendo torrencialmente, como si lo que pudiera encontrar fuera de allí fuera eso. Un presagio ya, la lluvia, vao. Fíjate, está tan bien hecho lo de la cadena... Yo creía que era casual. Yo pensé ayer viendo la película que era casual. O sea, está hecho, coreografiado, perfecto. Sí, pero no es fácil. Y claro, tiene tanto, como lo está explicando Luis, además, muy bien, tiene tanto que ver con lo que es, que es imposible que sea casual. Pero está hecho tan bien esa escena... Tantas veces tienes que intentarlo para que se te enganche tan de verdad a una cadena. Es complicado. Yo siempre pensé que era casual, pero claro, es una metáfora tan potente... Hay siempre un genio en los platós, el Frankie de a turno, yo dije, deja yo, tú ahora, tú ahora... A Holden le dice, tú, Bill, ahora cuando pasa, solo gira esto de la... y se engancha. Y lo coge. Bueno, entonces, ¿cuál es tu plano? Pues me voy a quedar con el maravilloso momento de, no, yo soy grande, las películas son las que han empequeñecido. Que es una de las mejores frases que se han dicho nunca. La entrada de William Holden en los aposentos de ella, el primer enfrentamiento que tienen, a mí me parece muy interesante, porque va a marcar un poco lo que es el resto de la historia conjunta. Y ahí es una secuencia presidida por un mono que está muerto. O sea, es todo como... Siendo sencillo Wilder en esta película, que no se ha rebuscado, no ha querido rebuscar demasiado, solo en lo que yo considero atmosférico, esa dice mucho, ¿qué hace ahí ese mono? El mono muerto, mono puesto. Es muy interesante eso. Ese juego de Wilder que está en muchas de sus películas, aquí es especialmente refino. Hay un momento muy inteligente en la película para saber que ya ellos tienen relaciones de cama, que es cuando él sale de la piscina y ella le seca, prácticamente no le mira, porque ya lo conoce, lo conoce todo, lo ha visto de todas maneras. En cambio, si te pone ante los ojos, que él es un tipo atractivo, guapo, atlético y fuerte, eso está muy bien dado, sobre todo para burlar un poco lo de la época. A mí yo el plano que siempre más me gusta, y es con el del cine, es cuando ellos pasean por la noche, después de haber... para hacer una pausa y van fumando y eso, entonces ella cuenta que su madre era maquilladora o que trabajaba en el departamento de guardarropas, el padre que ya hubiera sido una niña prodigio, lo de la nariz, todo eso, y van paseando por ese mundo de mentira, pero que en ese momento para ellos es lo más real, están enamorándose. Por eso a mí siempre me ha gustado mucho rodar de noche, porque creo que la magia del cine, durante el día la gente trabaja, pero el cine es otra cosa, entonces cuando la gente duerme, tú tienes que estar creando ese otro mundo. La vida de noche también es especial. No, y sobre todo tiene algo que ver, un estudio por la noche es muy bonito, yo he llegado a verlos aquí, Sevilla Fields y esos, y claro, si ruedan de noche es precioso, porque se ilumina y hay una nueva vida, es como que estás reproduciendo, es una vida de repuesto que vas añadiendo a la tuya todos los días, y yo creo que eso lo ha hecho muy bien, y sobre todo es verdad que la gente que apostó por Billy Wilder cuando no le gustaba a nadie, todas las películas eran maravillosas, Stalag 17, que luego ganó el Oscar William Holden, que estaba considerado un actor bastante mediocre. El Gran Carnaval es otra película. El Gran Carnaval es una maravillosa. Esa fue la siguiente que hizo después de esta. Todas las que hacía, y veían que era como un cineasta, el Gran Carnaval es trasladar esta misma visión nacida de Hollywood a lo mismo. Bueno, que la hizo también con primera plana, pero vamos, casi toda la obra de Billy Wilder si le sería otro buscambio. Gracias a lo que tiene que ver Fedora.